ese poder es de nean lo dijo goku sorprendido por ver a su querida en su máximo poder amo no vayas a interferir solo si es necesario veamos que tan poderosas son lo dijo saru serio es buena idea lo dijo goku mientras ve todo hasta que se fueron a una nueva dimensión pero cuando goku iba a buscar fue teletransportado a una dimensión diferente nuestra realidad ni se te ocurra interferir lo dijo sakura mientras ella creó esa realidad como la gema de la realidad ella veía la batalla desde su palacio maldición esta no es una dimensión sino una nueva realidad lo dijo saru serio maldición lo dijo goku mientras pasó a su última forma magia oscura e impactando fuertes golpes amo esto es una dimensión de bolsillo y veo que el tiempo va demasiado lento mientras acá ha pesado un 10 minutos afuera ha pesado media hora lo dijo saru mientras ve seriamente dimensión bolsillo así que todavía estamos en nuestra realidad pero en la dimensión diría el saiyajin y así concentrando su ki al máximo y a través de la realidad logro sentir el ki de kanoe batallando y de la nada creó un portal darte prisa porque ya pasó más de 15 minutos en la dimensión lo dijo saru serio goku entró al portal llegando a la realidad de él qué pasa goku porque estás en esa forma lo dijo kanoe mientras vea el saiyajin no tengo tiempo de explicar lo dijo goku mientras habrá un nuevo portal al espacio donde se encuentra el planeta kanoe y celica también lo siguieron quería saber qué estaba pensando goku bien y concentró una gran parte de su gran poder en la palma de su mano y a gran velocidad lo impactó en el gran planeta destruyendo toda la realidad dentro la dimensión se volvió pedazos goku enfurecido entró al gran planeta momento actual nean al ver eso no tuvo más opciones que escapar ella estaba demasiado agotada por usar el poder más allá después de mucho tiempo goku vio la destrucción del gran planeta como erza una gran guerrera había dejando esta plano y si hermana e hija también esto destrozó a el saiyajin comenzó a liberar un poder siniestro su aura de fuego están en su máximo esplendor pasando a su forma final donde su poder destruyó los nueve pilares de fuego que los escondía haciendo sentir el poder del saiyajin del infinito por todos los rincones del omegaverso su poder no pararé a aumentar hasta que una suave voz le dijo vamos goku así no vas a reparar nada aparte estás destruyendo todo lo dijo celica mientras le toca el hombro goku bajando su poder hasta la forma oscura tienes razón celica así no lograré nada solo matando a nean aunque me duela lo dijo mientras las ve seriamente vamos goku debe haber otra opción lo dijo kanoe mientras lo ve amo la llama eterna trae a los seres eliminados de esta plano y después haz lo que te dije porque este mal es liberado por nosotros diría saru tiene razón amigo este mal es hecho por nosotros y solo nosotros debemos lidiar con ella diría goku nosotras te acompañaremos en esto goku ser celestial es solo ver a los mortales es aburrido diría celica con una pequeña sonrisa ácame la cual el rayo la salvó reconstruyendo todas sus heridas también te ayudaré goku bien al que también ayudarás lo sé así que diría el saiyajin y en sus palmas de sus manos se crea brillo dorado y en gran planeta se vio grandes ruinas distintas primero llama eterna revive lo que más quise mi familia lo dijo mientras impacto su puño de fuego en planeta el saiyu malin fueron traídas a la vida ahora dijo mientras dijo ella tres olvidarán quién fue en sí vidas lo erijo mientras una línea dorada se expandió por todo el mega verso y transportando a las tres al castillo del in nota también 21 elisabeth mi cosín rías a que no y más cercanos los olvidaron el hechizo cruzó dimensiones para que no y rías es lo mejor para ella lo dijo célicas mientras le dio un abrazo porque sabía el dolor de perder a alguien querido goku crea una saiyajin nueva dígame señor en qué le puedo ayudar le diría acá quiero que las cuides y olvida quién soy lo dijo goku mientras toca la cabeza de la saiyajin mandala al castillo creo que sería bueno reparar todo lo destruido no lo dijo canoe mientras los ve bien diría el saiyajin y del chasquido de sus dedos todo lo destruido volvió a la normalidad vaya de nuevo en este sector que es ese poder lo dijo akira mientras llega un poco tarde no lo crees lo dijo goku mientras mientras lo ve con una pequeña sonrisa fingida bueno soy el más veloz pero recorrer el sector este y volver a este es demasiado largo y por eso pero dígame qué paso lo dijo akira mientras lo ve seriamente bien en un simple resumen nean hizo lo que quiso en este planeta destruyendo mucho matando a erza lin y yuma lo dijo el saiyajin serio y por ese motivo no están aquí lo dijo akira mientras vea el saiyajin por suerte los logre traer a la vida de nuevo pero ella olvidarán quién soy diría el saiyajin serio no crees que ese fue demasiado preguntó akira no es lo mejor para ella donde esté yo el peligro siempre llega a diría goku serio bien es tu decisión y la respetó cualquier ayuda ya sabes dónde buscarme lo dijo akira mientras sale del planeta en el palacio la eliminación de memorias fue exitoso los recuerdos del saiyajin fueron sellados en unas grandes puertas en el más profundo de su ser vaya veo que ya despertaron lo dijo acá mientras la veía seriamente bien dime cómo está el multiverso lo dijo lin mientras la ve ella tiene recuerdos que ella es su guardiana también goku trajo a dos seres más que no están en el palacio todo está bien lo dijo acá mientras la ve seriamente ella volverá dentro de mucho ella tomará entrenamientos con la saiyajin nueva en el lugar de goku y ahora qué harás goku le dijo kanoe mientras lo ve seriamente célica ya está lista para ese poder lo dijo goku serio si goku hoy logro estar lista esperamos y lo logre lo dijo célica sería oigan me están asustando de que hablan lo dijo kanoe sería goku volviendo a su forma dos a gamoto o zar un poder de la dimensión oscura una batalla con el guardián lo dijo serio de ahí viene ese gran poder tuyo y de célica diría kanoe sería bien el mío sí pero el de goku es muy diferente diría célica sería bueno mi poder es también de la misma dimensión pero con diferencia que es mejor no decirlo dijo goku mientras crea un portal y yo me quedo lo dijo alca mientras los veía sería primero iremos a el planeta de célica para que kanoe obtenga el poder de la dimensión oscura y vendremos lo dijo goku mientras cruzó el portal ahora nos ubicamos en los mega verso hermana ese ki era de ese saiyajin o estoy equivocado lo dijo corra sería no te equivocas ese ki era del saiyajin nazi que había estado oculto en su mega verso sin que nos diéramos cuenta y lo dijo sakura enojada porque la habían visto la cara de estúpida juro que ese saiyajin me las va a apagar lo dijo corra sería y porque mejor no me les uno así los terminamos como como los viejos tiempos lo dijo nean con una pequeña sonrisa cabe recalcar que es comunicación telepáticamente vaya hermana ya volviste le dijo sakura mientras le da una pequeña sonrisa si estoy de nuevo para ser el trío de hermanas más temidas de todos los tiempos lo dijo nean en respuesta bien hermana como el mega verso tuyo ya es gobernado 21 de nosotras te vamos a recibir con los brazos abiertos diría corra iré donde corra es la más dulce por así decirlo sakura me va a matar lo dijo nean sarcásticamente bien hermana aquí te espero lo dijo corra mientras terminaba la conversación los veremos pronto hermana le dijo sakura mientras también termina la conversación en el planeta de la muerte bien tendré que ponerme en pose de meditación y al llegar seré transportada a una dimensión lo dijo kanoe sería si en dicha dimensión tendrás que batallar y verán si tu poder es lo suficiente para estar con ese poder lo dijo goku serio suerte lo dijo teleka mientras le da una pequeña sonrisa al ver a su alumna ir por el poder prohibido kanoe se puso en meditación y después de unos segundos llegó a un lugar y una voz dijo un nuevo usuario para el poder oscuro acaba de llegar lo dijo en guardián del poder oscuro así que tú eres ese tal guardián lo dijo canoe mientras lo veía dormán uno dijo gana y del suelo salieron fuertes cuchillas canoe logró esquivar a gran velocidad vaya no me digas que ese es todo lo dijo mientras recibe un fuerte golpe que la sacó disparada impactando el suelo de ese lugar dormán hizo crecer fuertes estacas de aquí del suelo canoe fue atravesada por una estaca de poder y dio un grito desgarrador que se escuchó y se puso de pie yo nunca me voy a rendir lo dijo mientras usaba aquí para sanar sus heridas su espíritu de lucha es igual a celica lo dijo dormán mientras impacta dos fuertes golpes si devuelve a levantar tendrá este poder lo dijo canoe al ser impactado creó un gran cráter su cuerpo estaba herido de gravedad algunos huesos ya están rotos pero aún así se puso de pie nuevamente canoe bienvenida al nuevo clan de dioses de la muerte lo dijo dormán mientras una gran oscuridad cayó en ella afuera el poder oscuro de canoe se hizo sentir hace que este es el poder lo dijo canoe sería ahora ya estamos listos reyes celestiales ya llegó su hora lo dijo goku serio ahora vamos por esos seres dijo el saiyajin serio mientras las ve como una expresión sin sentimientos estás seguro que lograrás matar a nean es algo muy importante en tu vida goku diría canoe sería las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes aunque me duela lo tendré que hacerlo dijo goku mientras crea una portal a una mega verso están listas dijo el saiyajin mientras la ve seriamente por supuesto que lo estamos dijo celica mientras atraviesa el portal necesitaremos una gran ayuda para ganar dijo canoe mientras también lo cruza la caída de los grandes está por iniciar dijo goku mientras entró llegando a una mega verso en qué lugar nos encontramos dijo celica mientras vea el saiyajin mega verso de la gema de la realidad pero no sólo siento el kit de la reina de este mega verso también un que en su interior diría goku serio en su mente gema de la mente el poder adicional amo piensas lo mismo no dijo saru serio creo que sí pero eso se verá en el enfrentamiento dijo goku mientras ve seriamente a su compañeras en el palacio mi señora ellos ya llegaron que procede dijo de él y mientras hace una reverencia matar a todos los intrusos que invaden mi mega verso sin el consentimiento mío dijo sakura mientras llegan al planeta vaya veo que ya me esperaba dijo goku mientras los ve seriamente al kayak a me también llegaron a ese lugar vamos no me digas señora que este es el tipo que debe eliminar no lo tiene dijo dor el guardián no lo subestimes dijo sakura mientras ve el saiyajin vamos no me digas que tendré que luchar con esa basura dijo goku el saiyajin mientras ve a ese tipo como me dijiste maldito diría dor y levantó un martillo como la espada de goku tenía el elemento relámpago y lanzó un fuerte martillazo de pura relámpago goku detuvo el martillo como si nada y los devolvió con mucha fuerza vaya un dios del rayo nunca pensé que hubieran más dijo el saiyajin veo que luchar con él solo sería una pérdida de tiempo dijo sakura mientras él y ella se mueven a una nueva realidad vaya sabes manipular bien la gema dijo goku el saiyajin por en esa realidad creada miraban a su compañeras muertas bien veo que esos trucos no funcionan pero bueno me divertiré un rato dijo sakura mientras lanzó un fuerte golpe goku hace lo mismo fuera de esa realidad yo lucharé con esa mujer dijo celica mientras ve a leri yo con el dios de trueno un buen oponente le dijo acá me mientras veía a las demás bien si necesitas nuestra ayuda pídela le dijo que no hay mientras la ve seriamente lo haré dijo acá me mientras vea el sujeto que es imposible que haya levantado mi arma si sólo los dignos portadores del rayo lo logran dijo dor enojada por lo hecho por el saiyajin vas a seguir lloriqueando o vamos a luchar dijo a cama mientras lo veía seriamente bien la mataré rápido dijo dor mientras lanzó un fuerte golpe de puro relámpago acá me también hace lo mismo ambos puños al impactar crean una gran explosión causando fuertes ondas de ki eléctricas dor posee el mismo elemento él es un portada del rayo bien dijo mientras comenzó a impactar fuertes golpes a gran velocidad acá me también comenzó a hacer los mismo impacto fuerte golpes a gran velocidad cada impacto de sus puños creaban fuertes ondas eléctricas por toda la zona de combate dor tenía un fuerte enfrentamiento y estaba teniendo una batalla tú a tú con ella vaya tiene el mismo nivel de batalla que yo dijo acá me la guerra mientras impacta un fuerte golpe a gran velocidad dor al recibir el fuerte golpe salió disparado impactando fuertemente el suelo del planeta creando un cráter el impacto de dicho planeta vamos no me digas que ese es todo tu poder lo dijo acá me mientras miraba el cráter recién creado dor llamó a su arma a gran velocidad la lanzó donde pasó el arma sólo deja destrucción acá me detiene el martillo y a gran velocidad lo lanzó respondiendo el ataque a gran velocidad dor esquivó el martillo pero recibe un fuerte patada que lo sacó disparado impactando fuertemente nueva cuenta el suelo del planeta dor se dejó de juego y elevó su poder y a gran velocidad salió del cráter impactando fuertemente el rostro de su oponente acá me el impacto de ese golpe salió disparada hacia el espacio de tan potente que fue el ataque vaya eso sí que me dolió lo dijo mientras vio cómo iba otro fuerte golpe donde ello y aumentando su poder lo respondía a gran velocidad dor y ella impactando sus puños de nueva cuenta en la batalla de célica deri recibió un fuerte golpe que la sacó disparada unos metros de su oponente vaya nada mal para una diosa de otro mega verso dijo mientras respondió el otro fuerte golpe que iba a gran velocidad a decir verdad me sorprendió que logres resistir uno de mis golpes pero era de esperarse a ser una guardiana dijo célica mientras impactó otro fuerte golpe a gran velocidad deri recibe el fuerte golpe en su rostro vamos no me digas que ese es todo tu poder dijo mientras impacta otro fuerte golpe célica al impacto de ese golpe salió disparada vaya tiene un buen nivel por fin tendré una entrenamiento dijo mientras aumenta su poder y se lanzó a gran velocidad deri también hace lo mismo ambas mujeres colisionaron sus puños creando una fuerte onda de ki célica comenzó a impactar fuertes golpes a gran velocidad cada impacto de ella era de temer dejando pequeñas energías oscuras porque quería probar una técnica deri no se había dado cuenta de eso a pesar de que fuera un demonio no noto esa energía oscura porque cada golpe era impresionante célica impacta dos fuertes golpes a gran velocidad deri no logró esquivarlos y salió disparada impactando fuertemente el suelo del planeta creando un gran cráter impacto bestia oscura dijo célica mientras una gran bestia oscura salía de ella que iba a gran velocidad esa bestia era un ozaru logró copiar la técnica deri se sorprendió de eso pero no pudo reaccionar y fue impactada fuertemente y atravesado el gran planeta de la fuerza del ataque célica se movió a gran velocidad a través del cráter que atravesó el planeta y a gran velocidad impactando otro fuerte golpe deri logró reaccionar e impacto fuertemente otro golpe al no más impacto de sus puños crearon una gran explosión que destruyó un planeta más cercano con la potencia de sus puños era impresionante ambas retomaron sus fuerte enfrentamiento por todo el espacio solo se veía como impactan fuertemente sus puños creando grandes explosiones célica tenía una velocidad impresionante casa impactando de sus puños creaba fuertes explosión ella tenía una fuerte impresionante deri tenía dificultades al esquivar los fuertes golpes que le hacían fuertes daños internos pero la regeneración de demonio era efectiva en estos casos vaya no me di cuenta que eres una demonio por eso tu sufrimiento es más duro dijo célica la guerrera mientras impacta fuertes golpes a gran velocidad que como es posible que no lo haya notado pero bueno la arrogancia de los celestiales es impresionante lo dijo deri mientras aumenta su poder y a gran velocidad se movió a impactar un fuerte golpe a gran velocidad célica esta vez no logró ver el fuerte golpe que le dio de lleno causándole un gran daño interno deri dio ese golpe impactando un punto vital causando una destrucción interna célica al tener el poder oscuro logró recuperarse y ponerse de pie nuevamente vaya no pensé que juzgarás así de sucio pero también lo haré nuevo pilares de oscuridad unión nueve caminos 99 ilusiones malignas a su origen dijo mientras la energía oscura que había plantando en toda la batalla crea fuere lazos de ki oscuros agarrándose de cada pilar de oscuridad como es posible que no me haya dado cuenta de esto dijo deri mientras comenzó a sentir como su alma era arrancada a la fuerza uno de los tantos sufrimiento que las diosas de la muerte le damos a los guerreros dijo célica la diosa con una pequeña sonrisa maligna maldición como me suelto de esto dijo deri mientras comenzó a aumentar todo su poder al máximo causando destruir los nueve pilares logrando salvarse de milagros vaya lograste salir de unos de los castigos dijo la diosa mientras se movió a una velocidad impresionante impactando un fuertemente golpe deri el impacto salió disparado impactando fuertemente muchos planetas que se destruyen al impacto de ellas vamos no me digas que eso te dolió lo dijo deri mientras ve el lugar de la explosión maldición nunca pensé usar poder de la dimensión oscura y al usarlo pierdo mucha vitalidad de mi alma y posiblemente muera en el intento pero valdrá la pena dijo deri mientras su poder comenzó a crecer a niveles colosales destruyendo todos los escombros y muchos cuerpos celestes poder de la dimensión oscura y forzándolo dijo célica mientras esquiva en fuerte golpe pero el otro le impactó de lleno en la otra batalla Goku lanzó un fuerte golpe a gran velocidad Sakura lo logró esquivar pero apenas logró rozar su mejilla vaya esa velocidad dijo Goku mientras pasa a su forma poder dimensión oscura y esta vez hacerlo el fuerte golpe Sakura salió disparada impactando fuertemente unos planetas a su paso Goku de un estallido de luz salió a gran velocidad por todo espacio solo se vio un rayo carmesí destruyendo todo a su paso Sakura al ver eso también hizo lo mismo respondiendo rápidamente al fuerte golpe al impacto de sus puños se creó una fuerte onda de ki destruyendo muchos a su paso Goku comenzó a impactar fuertes golpes a grandes velocidades sin parar Sakura también estaba haciendo lo mismo ambos tenían un enfrentamiento muy parejo por ambos lados se daban fuertes golpes Goku al tener visión del tiempo y poder ver los fuertes golpes con mucha facilidad por momentos se le dificulta esquivarlos porque a veces eran reales y a veces no Sakura domina bien la gema que crea ellas impactando fuertemente golpes pero Abe no lo era Goku por unos minutos eso fue una dificultad pero después de mucho logró concentrarse y sentir el ki de su oponente que le iban a impactar de muchos supuestos puntos ciodos Sakura iba a impactar un fuerte golpe en un punto vital Goku con su aura le dio un fuerte golpe bien lograste descifrar una de mis técnicas con la gema espero puedas más dijo Sakura mientras se volvió a lanzar a gran velocidad así que esconde más trucos esto se va a poner más interesante lo dijo Goku mientras a gran velocidad esquiva el fuerte golpe y los responde a la misma velocidad Sakura no logró esquivarlo y salió disparada muchos kilómetros y rápidamente se puso de pie y detuvo un fuerte golpe vaya lograste ver mi ataque eso es impresionante lo dijo Goku mientras comenzó a lanzar fuertes golpes a gran velocidad era muy predecible por eso lo dijo Sakura mientras comenzó a aumentar la velocidad de sus golpes vaya está aumentando la velocidad de sus golpes lo dijo Goku mientras fue impactado por un golpe que solo logró mover unos kilómetros vaya es sumamente resistente este Saiyajin dijo Sakura mientras aumenta aún más su poder y a gran velocidad impactó un fuerte golpe Goku no logró verlo y salió disparado impactando muchos planetas sombras oscuras mil demonios dijo Sakura mientras lanzó la técnica mil demonios y él devolvió una sombra que se movía a gran velocidad impactando fuertes golpes a gran velocidad que pasará en el siguiente capítulo no olvides suscribirte y dejar tu like ok empleo ha URE me ¡Suscríbete al canal!